¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué ambiente! ¡Qué sabor! Y nos vamos rápidamente con el tema que han solicitado también Y la cumbia de la palomita Con cariño para todos ustedes No podía pasarlas a percibir un saludo Para toda la palomilla, para toda la flota que está con nosotros ¡Gracias! ¡La cumbia de la paloma! ¡Y por qué se han visto! ¡Y esta es la cumbia de la paloma! ¡Y esta es la cumbia de mi paloma! ¡Que por la noche siempre me cantaban! ¡Ella es bonita, gorda y colorante! ¡Por eso las chicas me las acariciaban! ¡De tantas caricias ya se me durmió! ¡Y ya no me quiso cantar! ¡Canta palomita! ¡Cántame otra vez! ¡Y no te me duermas! ¡Pongas de pie! 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 ¡Cántame otra vez! ¡Pongas de pie! ¡No te me duermas! ¡Pongas de pie! ¡Para que trate! ¡Ay, que palomita! Esa es la cumbia de mi palumba Que por la noche siempre me encantaba Ella es bonita, gota y colorada Por eso la chica se me la acariciaba De tantas caricias que se me durmió Ya no me quiso cantar Canta palomita, cu 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 Cántame otra vez, cu 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 No te me duermas, cu 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 Pongas de pie, cu 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 Canta palomita, cu 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 Cántame otra vez, cu 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 No te me duermas, cu 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 Párate otra vez Ay, ay, ay Y que rico está eso Así Otra vez Canta palomita, cu 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 Canta palomita, cu 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 Cántame otra vez, cu 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 No te me duermas, cu 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 Canta palomita, cu 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 Y cómo lo baila y cómo lo goza A ver suave Canta palomita Cántame otra vez Pero no te devuelvas Póngase de pie Canta palomita Cántame otra vez No te devuelvas Párate otra vez Y se va Y por ahí quedó la cumbia de la paloma Rico, suave, complacido Ok amigos, claro que sí Qué bárbaro la cumbia de la paloma Éxito Que el Tarántula lo han hecho grande Cómo no Por todos ustedes amigos Gracias por sus aplausos Por estar con todos nosotros Compartiendo esta música tropical Tiene que el Tarántula En vivo Ángel Sonido 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 Gracias por ver el video.